Ven que, mirás a ese mismo y mirás un poco más ahora. Deja ahora a la luz. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Mi vida es conmigo Tanta energía junto a ti Si bien no crees en Dios Pues yo siempre en ti Tantas versiones Tantas versiones Tantas versiones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!